Muy buenos días para todos. Hoy es lunes 14 de junio del 2021 y estoy aquí como siempre para dejarte tu análisis, tu jueguito, tu patica, lo que yo doy, lo que ganan. Porque yo te hablo con estadística y con numeritos y mis videos están ahí. Tú miras mi video, tú miras mis resultados al día siguiente y tú me dices si lo que yo doy ganan o no. ¿Ok? Para el día de hoy, gracias a las personas que se suscriben a mi canal, gracias a los que se han suscrito, el canal ha ido creciendo, gracias a los que apoyan mi proyecto, gracias a la gente que lo comparten, gracias a la gente que me dejan un comentario, que me dicen dónde están, dónde lo ven. Gracias, compártelo y déjame un like, eso es lo que yo cobro. Yo te doy jugaditas que se dan para que tú compartas el video. ¿Ok? Para el día de hoy, como siempre, gracias a mi gente de Massachusetts, gracias a mi gente de Cristo Rey, gracias a mi gente de San Pedro, mi gente de Bávaro, mi gente ahí en Baní, gracias a mi gente en Conérico, que me están diciendo que también están viendo los videos. Gracias ahí en Madrid, la gente de la peluquería de Pollo, Barber Shop, Manuel Carrasco. Estamos activos. Gracias a los que comparten el video y gracias, síganlo compartiendo para que el canal siga creciendo. Recuerda, como siempre te digo, para el día de hoy tengo cuatro favoritos y recuerda, para que de eso tú elijas. Para que si en tu jugadita te hace falta uno, tú chequeas mi videíto y dices, déjame coger este de lo que Cristian dio, porque lo que Cristian dan, ganan. Porque él habla con estadística y con numeritos. ¿Ok? Para el día de hoy, mi primer favorito es los Cardenales de San Luis, que están recibiendo a los Marlins de la Florida. Los Cardenales de San Luis llevan a Adam Warren, el Charlie, le dicen a él en los Cardenales. Cuatro ganados, cinco perdidos, 4.03 de efectividad, 67 ponche, en 73 innings que ha lanzado. De por vida, un pinche el ganador, 171 juegos ganados, 103 perdidos, 3.40 de efectividad. En los últimos siete juegos, cuatro ganados, dos perdidos, efectividad en 4.00. 45 innings, 35 hits, pero solamente ha permitido 20 carreras limpias. El 29 de mayo le tiró a Arizona Diamondback, cinco innings, cuatro carreras limpias. El 3 de junio le tiró a Cincinnati, siete innings, tres carreras limpias. Y el 2 de junio le tiró a los indios de Cleveland. Siete carreras, tres innings, tres hits y dos carreras limpias. Los Cardenales han anotado 270 carreras y solamente han permitido 231, 39 carreras más que el oponente. En su casa tienen un récord de 16 y 15. Se están enfrentando a los Marlins de la Florida con un récord negativo de 29 y 36 que llevan a Brantons Garrett. Cero ganado, uno perdido, 6.43 de efectividad. Cinco ponche en siete innings. Uno y dos de por vida, 6.14 de efectividad. Este año siete innings, ocho hits, cinco carreras. El 15 de mayo le tiró a Los Ángeles Doyle. Tres innings, tres hits, tres carreras limpias. Y el 9 de junio le tiró a los Colorado Rockies. Cuatro innings, cinco hits, dos carreras limpias. Han anotado 257 carreras y han permitido 251. Tienen en la ruta un récord negativo de 13 y 22. Yo voy en contra de ellos porque los Cardenales van en su casa. Y los Marlins, con este pitcher y con una ofensiva tambaleante, yo creo que no tienen ofensiva suficiente para competir con los Cardenales. Los Cardenales a ganar en su casa. Fue la primera patica que te di. El próximo que te di es los Gigantes de San Francisco que se enfrentan a Arizona de Mombach. Te lo doy a más. Ese juego tiene siete en el carreraje. Atiende por qué. Los Gigantes llevan a Alex Wood. Cinco ganados, tres perdidos, 3.79 de efectividad. 54 ponche en 57 innings que ha lanzado. De por vida, un pinche el ganador. 58 y 47, 3.47 de efectividad. En los últimos siete juegos, atención aquí que eso es lo que se busca para un juego a más. En los últimos siete juegos, dos ganados, tres perdidos. Efectividad en 4.85. Excelente efectividad para un juego que tiene siete carreras a más. 39 innings, 39 hits, 21 carreras limpias. El 27 de mayo le tiró a Los Ángeles Doyle. 6 innings, 6 hits, 4 carreras limpias. El primero de junio le tiró a Los Angelinos de Anaheim. 3 innings y 2 tercios, 4 hits, 7 carreras limpias. Algo así es que yo quiero que Arizona haga esta noche. Y el 8 de junio le tiró a Los Rancheros de Texas. 5 innings y 1 tercio, 5 hits, 4 carreras limpias. Los Gigantes de San Francisco han anotado 299 carreras y han permitido 230. 69 carreras más que el oponente. Los Arizona Diamondback lleva a Matt Peikot. Tiene dos ganados, tres perdidos, 5.24 de efectividad. En los últimos siete juegos, uno ganado, tres perdidos, 4.21, 25 innings y 2 tercios, 25 hits, 12 carreras limpias. El 30 de mayo le tiró a Los Cardenales de San Luis. 6 innings, 6 hits, 2 carreras limpias. El 4 de junio le tiró a Los cerveceros de Milwaukee. 4 innings y 2 tercios, 5 hits, 3 carreras limpias. Y el 9 de junio le tiró a Los Atléticos de Oakland. 1 innings y 2 tercios, 3 hits, 3 carreras limpias. Han anotado 278 carreras, Arizona Diamondback, pero han permitido 258. Mira, ellos han permitido 80 carreras más que el oponente y San Francisco anota 69 carreras más que el oponente. Yo voy a que San Francisco esta noche hace su par de carreritas temprano y como las estadísticas del pitch, el de San Francisco tampoco son buenas, Arizona también le va a hacer. Tiene 7 en el carreraje. Me gusta a más. El próximo que me gusta es los Atléticos de Oakland que están recibiendo a Los Angelinos de Anaheim. Los Atléticos de Oakland con un récord positivo de 40 y 27 en su casa. Llevan a Sen Maeda, el manialeador, como le dicen aquí. 5 ganados, 2 perdidos, 3.09 de efectividad. 73 ponches, 75 innings. Atención a los numeritos de este pitcher. De por vida, 44 y 33, 3.75 de efectividad. Atención aquí en los últimos 7 juegos. 2 ganados, 1 perdido, 2.79 de efectividad y va en su casa esta noche. 42 innings, 38 hits, pero solamente ha permitido 13 carreras limpias. El 28 de mayo se enfrentó a Los Angelinos de Anaheim, 6 innings y 2 tercios, 6 hits. Solamente permitió una carrera limpia. El 2 de junio se enfrentó a Los Marineros de Seattle a esto. 9 innings en blanco le tiró a Los Marineros de Seattle. Y el 9 de junio le tiró 6 innings en blanco a Arizona Diamondback también. Ellos tienen una efectividad colectiva de 3.83, el número 12 en todas las grandes ligas. Han anotado 296 carreras, han permitido 271, 21 carreras más que el oponente. En los últimos 10 juegos tienen un récord de 8 y 2, los atléticos de Oakland. Y en su casa tienen un buen récord, 22 y 18. Tienen una racha de 3 juegos ganado consecutivo. Los angelinos de Anaheim llevan a Dylan Burney, el DG, le dicen a él. 1 y 6, 6.16 de efectividad, 55 innings, perdón, 55 punch en 57 innings que ha lanzado. De por vida, un pitcher perdedor, que eso es lo que queremos. 45 ganado, 54 perdidos, 4.66 de efectividad. En los últimos 7 juegos, atención aquí, 1 ganado, 4 perdidos, 7.36 de efectividad. Cada 9 entradas le promedian 7 carreras limpias a este pitch, de Anaheim. 33 innings, 37 hits, pero ha permitido 27 carreras. El 23 de mayo le tiró a los atléticos de Oakland, 2 innings y 1 tercio, 5 hits, 4 carreras limpias. El 31 de mayo le tiró a los gigantes de San Francisco, 5 innings y 2 tercios, 5 hits, 4 carreras limpias. Y el 7 de junio le tiró a los reales de Kansas, 6 innings y 2 tercios, 6 hits y 2 carreras limpias. Ellos tienen una efectividad colectiva de 4.85. Es el número 26 en todas las grandes ligas. Han anotado 315 carreras, pero a ellos le han anotado 331. Yo quiero que de esos 331 que le han anotado, los atléticos de Oakland le anoten por lo menos 7 esta noche. Ellos tienen un récord negativo en la ruta de 15 y 16. Entonces me gustan los atléticos de Oakland a ganar. El próximo que me gusta es los tígeres de Detroit que se están enfrentando a los reales de Kansas. Los tígeres de Detroit y los reales de Kansas a mí me gusta más. Tiene 8 en el carreraje. Ahora te voy a decir por qué. Los reales de, perdón, los tígeres de Detroit llevan a Matthew Boyd, 3 ganados, 6 perdidos, 3.56 de efectividad, 54 ponches, 68 innings y 1 tercio que ha lanzado. Atención aquí. En los últimos 7 juegos, 1 ganado, 4 perdidos, 5.35 de efectividad, 33 innings y 2 tercios, 38 hits, pero le han anotado 20 carreras limpias. El 27 de mayo le tiró a los indios de Cleveland, 5 innings, 6 hits, 4 carreras limpias. El 1 de junio le tiró a los cerveceros de Milwaukee, 4 innings y 2 tercios, 5 hits, 5 carreras limpias. Y el 8 de junio le tiró a los marineros de Seattle, 6 innings en blanco. Los tígeres de Detroit tienen una efectividad colectiva de 4.45, significa que le promedian 4 carreras limpias todas las noches. Han anotado 243, pero le han anotado 314. 71 carreras más le anota el oponente. Eso es lo que queremos esta noche. Que Kansas lo castigue temprano. Los reales de Kansas llevan a Brad Killer, 6 ganados, 5 perdidos, 5.75 de efectividad. De por vida, 27 y 28, 3.82 de efectividad. En los últimos 7 juegos, atención a esta efectividad. 4 y 2, 4.42 de efectividad. Le promedian 4 carreras limpias mínimo por cada 9 entradas que lanza. El 30 de mayo le tiró a los mellizos de Minnesota, 5 innings, 3 carreras. El 4 de junio le tiró a los mellizos de Minnesota otra vez, 5 innings, 7 hits, 2 carreras limpias. Y el 9 de junio le tiró a los angelinos de Indiana James. 5 innings, 8 hits, 5 carreras. Algo así más o menos que queremos que Detroit le haga esta noche. Ellos han anotado 272 carreras, pero a ellos le han anotado 303. 50 carreras más que el oponente. Mira, a Detroit le han anotado 71 y a Kansas le han anotado 50 más. Tiene 8 carreras en el carreraje. Me gusta a más. Para el día de hoy te di a los Reales de Kansas a más. Te di a los Atléticos de Oakland a ganar en casa con Sen Maeda. Te di a los Gigantes de San Francisco y Arizona a más. Tiene 7 en el carreraje. Y te di a los Cardenales de San Luis a ganar. No se te olvide compartir el video. No se te olvide dejarme un comentario. Déjame un comentario para yo saber de dónde me viste. De qué ciudad. De qué barrio. Si has cobrado con mi jugadita. Si te gusta mi video. Cualquier crítica constructiva, negativa, positiva, como tú entiendas, la aceptamos. Muchas gracias. Que tengas un feliz reto del día. Gracias por ver mi video. Y mucha suerte para ti.